¿Cómo están amigos del blog íntimo? Buenas noches y bienvenidos a este especial del título del centenario. Alianza ha cumplido este año 120 años, cumplimos 120 años siendo campeones y además estamos celebrando hoy el 20 aniversario de este título especial de ser el primer club peruano y estoy seguro que vamos a ser los únicos que va a campeonar en el año de su centenario. Vamos a recordar un poco lo que fue la campaña, lo que fue este partido final frente a Cienciano, la definición por penales y vamos a ver un poquito, ya tenemos también a más que invitados a los miembros del blog íntimo que van a participar. Esta vez no van a encontrar a Antenor, a Roberto del Carpio, porque ellos son de, son los centenials, ellos son, ellos han conocido el fútbol recién con Benguechea. Entonces, este, son así, son así. Este, entonces, hoy voy a compartir un programa con dos pesos pesados de Ebi, no me refiero necesariamente al peso físico, ¿no? Porque yo también entraría en ese, ya, este, además, Luis está live, ¿no? Me refiero a dos de los fundadores del blog íntimo como son Rubén Rabelo y Luis Gómez. Momo y Bencho, ¿cómo están, Bencho? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escucha bien? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, pues, este, para este programa especial tan importante sobre el título más importante, o al menos, entra a debate de la historia de Alianza Lima, ¿no? Gracias, Rubén. Luis, tu saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Frey y Bencho. Yo, igual, feliz de compartir un momento acá con ustedes, domingo, y también compartir con el público lo que viví yo personalmente ese 26 de diciembre del 2001, que fue el primer título que yo tengo plena seguridad, que gocé, que grité, que me emocioné con que Alianza salga al campeón, y más aún con haberlo logrado el año de nuestro centenario. Así que, nada, ahí hay mucho que contar, mucho que recordar, y creo que va a ser una linda noche. Gracias, Luis. Hay que comentar un poco a nuestros seguidores de que todo lo que nosotros hacemos Bencho, tú, vamos a empezar con algo que tú mencionaste, que es uno de los títulos más especiales, sin embargo, yo creo que también es uno de los títulos más discutidos, o en todo caso, más polémicos para el hincha de Alianza, por lo que se generó luego de este título. ¿Tú crees que el fin justifica a los medios? ¿A qué te refieres con lo que pasó luego el título? O sea, o sea, gran parte de la deuda que tiene Alianza hoy, que nos llevó a este proceso concursal, a tener a los amigos del fondo blanquiazul, empezó justamente a raíz de eso, ¿no? Bueno, eso empezó porque no fueron los únicos causantes, ¿no? No, no, no fue con Macías y esa decisión de empeñar el club por por tener el título centenario que que tenemos, digamos, la situación actual, porque hubieron muchos en el en el camino, hubo muchos en el camino que que lograron eso, pero hay mucha gente que dice que no disfruta tanto ese título, en el momento lo disfrutó, pero luego no porque todo lo que le costó al club conseguirlo. Entonces yo digo, ¿tú crees que el fin justificó los medios? O sea, pero lo que pasa es que nadie en ese momento sabía que eso iba a pasar, ¿no? No, hablo hoy, hablo hoy. O sea, ahorita te puedo decir que a lo mejor, y aún con ejemplos sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa de debate, como por ejemplo el 2017 o el este año, que con presupuestos relativamente bajos, se han logrado también hazañas o logros deportivos, quizá pudo haberse evitado muchas las cosas que hoy tenemos, o los problemas que hoy tenemos por ese, por esas inversiones que en realidad fueron más que todo gastos o despilfarros o qué sé yo. Bueno, igual ese año, a lo mejor algunas connotaciones estuvieran a la altura, como la de Cío, por ejemplo, creo yo, sabemos de acuerdo que no es que haya sido un mal jugador o... pero definitivamente, pues, este, no justificó, aportó, pero no justificó, pues, todo lo que se hizo por él, ¿no? Y así, de repente, otros casos, ¿no? Ah, sí. Pero, pero, de todas maneras, con el periódico de hoy, si te puedo decir eso, pero con el periódico de ese día, o sea, uno, uno, en ese momento, y hablo por mí, por supuesto, yo solamente decía, bueno, ese año es centenario, la casa por la ventana, pongan todo lo que hay que poner, este, era menor de edad, por cierto, aún, en esa época. ¿Cómo vas a ser menor de edad? Bencho, tienes mi edad, y yo, yo tenía 19 años ese día, en este título, ¿cómo vas a ser menor de edad? No, no, yo era menor de edad, era menor de edad, porque yo, yo soy 8'3, 8'3, entonces yo, 2001, ¿tienes cuánto? ¿8'3, 2001, y yo tenés 18, pues? ¿Y habías cumplido 18? Ay, bueno, estaba por ahí, pero, este, con el mal corazón, con el mal corazón, estaba trabajando, mira, no me acordé de ese detalle, yo pensaba estar trabajando informalmente, ya, bueno, entonces, para no desviarnos el tema, sí, o sea, si uno lo ve ahora, pues claro, efectivamente fue un gasto terrible, pero yo no, yo no entiendo mucho lo que tú me dices, de que hay gente que no celebró mucho ese título, porque no, no, no sabía lo que iba a pasar después. No, no digo que no celebró mucho ese título, digo que hoy no celebra tanto ese título, o no lo recuerda con tan, tan, digamos, no lo recuerda tan bien por lo que sucedió luego, a eso me refiero. Pero, obviamente, en ese momento, ¿quién podría saber lo que iba a pasar, no? Claro, no había porno. Pero creo que toca ponerse en contexto también, las cosas, mira, antes de continuar, un saludo a Antenor, que ahí está comentando un colega nuestro, un asiduo de este espacio, ahí veo a un dinosaurio, Debbie, y también a Pencho y a Momo. Ahí está, para lo que te toca hacer. Sí, lo que pasa es que, como no sabe nada de este título, entonces tiene que atacarnos, no le queda de otro. Yo creo que Antenor conoce a Roverano por apresión, nada más. Claro, y ahí, mira, de esa imagen que está ahí, te aseguro que conoce Viviana Rivas Plata, que está la primera de la izquierda. Después de eso, no conoce a nadie más, pero bueno, vamos a un toque antes de empezar a hablar un poco sobre... Y al alcalde de la Victoria también, y uno que fue alcalde por ahí también, pero nada más. Bueno, este, vamos a ver, un poco... No, como te decía, no sé si es que para cerrar un poco la idea del título, hay que poner el tema en contexto, ¿no? Los años previos habían sido nefastos para Alianza. En el 98 nos quedamos a un paso de ganar el clausura, en la que caímos en la final con Cristal. En el 99 tuvimos la final con el clásico rival, que terminamos cayendo en el global. Y el 2000 fue nefasto, porque creo que fuimos un equipo de mitad de tabla cuando no clasificamos en ningún torneo internacional en ese momento. Entonces, ni la Copa Merconorte, que era la vigente en estos años. Entonces, ya andábamos mal. Y venía el año de nuestro centenario. No podíamos tampoco... Me parece que el pensamiento de los dirigentes de esa época no fue en escatimar en costos, fue no guardarse nada, en contratar lo mejor del mercado local e internacional incluso, con el técnico, con Paliña en ese momento. Y buscar el título, sea como sea. Me parece que eso fuera consigne en ese momento. Los estragos los vamos viendo desde hace unos años hasta ahora, pero en ese momento me parecía que era unánime el hecho de que Alianza tenía que reforzarse de manera con lo mejor, como nunca lo había hecho antes, para lograr un título que debía ser histórico. Entonces, me parece que eso fue la instrucción que tenían en ese momento. Ahora, es cierto lo que dicen, ¿no? Y ojo, yo sé que todo lo que vino luego, pero no fue además solamente responsabilidad de Macías o de la dirigencia de esa época. Hubo más gente que aportó más que un granito de arena para que la situación esté como hoy. Así que yo no tengo ningún problema y para mí ha sido de verdad uno de los títulos. Es el segundo título que yo conscientemente recuerdo haber disfrutado. El primero fue el del 97, ¿ok? Y este, obviamente este título, yo recuerdo haberlo visto con algunos amigos del barrio que, digamos, a uno si no importaba el fútbol, a otros era como que parte de hacer chacota verlos todos juntos, pero yo sí lo viví y lo grité como, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero acá tenemos algunas personas que están comentando y siempre para nosotros es importante porque nos interesa también que ellos comenten, que nos manden un poco sus apreciaciones. Hay que saber igual la edad que tiene la gente que está acá porque fácil que si hay varios, este, antenors, o sea, no van a recordar mucho sobre ese título, pero, pero, este, ¿cómo, cómo? Antenors. Antenors, o sea, es que el señor ha venido con el pie en alto a atacarme de frente, ¿no? Por eso es, a ver, dice Ray Vallejo, dice Arriba Alianza, saludos desde Montsefú, Chiclayo. Ricardo Manuel Zapata, caballeros, saludos, grones, desde Puente Piedra, Blanquiazul. Ahora debemos mejorar en el cómo ganar, me parece que se aprendió el año pasado y se asegura de atrás para adelante, un lateral que se entre y un generador de juego. Ah, este ya está en el 2022 ya. Ricardo, hoy día estamos hablando básicamente del título del 2001, pero por ahí sabemos todo lo que está preocupada la gente por las contrataciones, ¿no? Hasta hoy creo que muchos recordamos el partidazo de Roberano en Cusco, hasta ahora el loco Zapata de soñar con él, que en la casa mano cambiada, ¿no? Erick Flores, al contrario, por mi parte, seis títulos son los más recordados y después del 97 fue el mejor. Este ya es tío, ¿eh? Reconozco autor y por JB. A ver, no sé si pueden poner nuevamente la foto del plantel del 2001. Del plantel del 2001, para comenzar a hablar un poco de lo que recordamos del rendimiento, alianza. A ver, Bencho, tú que a lo mejor tienes más claro, alianza hizo una apertura, digamos, interesante, aceptable, por lo cual nos dio el título, que nos permitía más luchar el título a fin de año, pero un clausura pésimo, ¿no? O sea, terrible, terrible, un clausura que además ganó muy bien Cienciano y que para serte sincero, yo tenía mucho miedo de que Cienciano se lleve, estaba en su cancha, en el partido final, ¿no? O sea, con su gente, también era su centenario, eso es un punto importante. Cienciano también cumplía 100 años. Cienciano, arrasaba con todo el mundo. Y arrasaba con todo el mundo. Arrasaba con todos, en Cusco. Y tenía parte de la base del, o sea, ahí se empezó a armar el Cienciano que luego fue campeón de la Sudamericana, ¿no? Entonces, sí, de verdad que la cosa estaba pues arriba. Pero ahí estamos viendo un poco lo que fue la campaña. ¿Qué recuerdas? Entonces, ¿cuál es su recuerdo más altante de la campaña, Rubén? ¿De toda la campaña o solamente el apertura? En general, empezamos por la apertura, básicamente. No, la final que le ganamos a Cristal, ¿no? Con ese golazo del Pato Quintero, si mal no recuerdo fue el gol de la victoria, ese gol. El Pato abrió el marcador, pero el de la victoria fue Chupita. Y ese partido también, yo estuve en ese partido. Justo estaba en la zona, creo que era entre Sur y Oriente, a donde el señor ya en Ferrari fue y hizo un gesto de mono cuando metió el gol. Y que después de años vino a dar clases de no racismo y todo eso, ¿no? Por supuesto, ya entraba en años uno a aprender lecciones, pero en ese momento, pues, el señor reflejaba muchas de las cosas que vemos en la escuadra rival, ¿no? A la que él representa. Pero bien, fuera de ese tema, sí, sí, recuerdo mucho eso porque fue el único partido importante del año que pude ir porque los finales yo estaba trabajando, como comenté. Encontré un trabajo por campaña de vieña que me tuvo secuestrado prácticamente todos los días, 12 horas. Y fue muy frustrante, pero ese partido, yo, que le andamos a cristal, creo yo, es el que más, el recuerdo más vivo que tengo ese año fuera del título, ¿no? Ok, Luis, en tu caso, Luis. Sí, igual el partido con cristal, yo recuerdo también, aparte de la apertura, recuerdo la clausura, que era esta sensación. En ese momento justo creo que fue a partir de ese clausura paupérrimo que tuvimos, que se empezó a instaurar la regla de que el campeón del primer torneo solamente pudiera pasar al playoff, si es que quedaba entre los seis primeros del segundo torneo. Al año siguiente fue así, ya no hubo eso. Claro, porque si mal no recuerdo quedamos décimos de esa clausura. Claro, décimo. Si esa regla hubiese estado vigente en ese momento, hubiese sido automáticamente sin ser una regla que considero justa, además. No sé si ustedes, pero yo la considero muy justa. Creo que sí debería ser así y, de hecho, debería seguir siendo así, ¿no? Pero para la suerte de Alianza en ese momento no existía esa regla. Claro, lo más justo creo que al final siempre va a ser el equipo que sume más puntos en un sistema de liga, que quede primero al final del año en el acumulado, siempre va a ser más justo que tenga el título de campeón al margen de que haya un partido extra o lo que se tenga, es mi parecer. En ese caso, al menos Alianza había quedado primero en el torneo de apertura junto con Cristal y por eso se jugó a la final. Pero había quedado décimo en la clausura y bajo ningún motivo, dentro de reglas actuales, hubiésemos jugado a la final, porque así como estábamos jugando no había forma. Y creo que justo ese era el miedo que también mencionaba Frey, porque no era solo, bueno, ya jugamos a la final, pero no era solo que también jugamos con Cienciano y jugamos en su cancha. Era también que estábamos jugando mal. Vienes jugando a una clausura horrible y ahí cómo es que íbamos a pelear un título, una definición contra un rival que recientemente se había coloneado campeón en la clausura, jugando de esa manera. Creo que ese era uno de los temores principales también. ¿Qué partido recuerdo? Es importante, justo uno que pasaban ahí. El primer clásico del año, que creo que hubo mucha expectativa porque jugamos con la U que venía de ser el tricampeón también. Entonces, era como medir fuerzas. El vigente campeón versus un equipo que se había, que había estado... Que le había quitado el Cidio, además. Que le había quitado el Cidio. Es más, creo que en ese partido, si mal no recuerdo, el Cidio se falló en penal. Y creo que después ya le da el pase a Agualdir para que anote el gol de la victoria transitoria. Al final creo que acaba empate. Pero sí, me acuerdo que fue un muy buen partido, al margen del resultado, que quizás no ganamos. Quedó un empate, pero sí fue un buen despliegue de dos equipos que jugaban bien al fútbol en ese momento. Claro, ese año no se le pudo ganar a la U, creo, ¿no? Me acuerdo más o menos me iba a eso. Ganamos un partido 1-0. 1-0 en Matute, creo, con un gol de Basalar. De Juan Carlos Basalar. Ah, ya. Un gol de Palomita, creo. De Palomita, claro, de Palomita, sí, sí. Sí, ese ganamos, creo que fue en clausura, si mal no recuerdo. Pero sí, ganamos uno, un clásico sí ganamos ese año. Quizás podemos regresar, justo como mencionaba, Frey, al plantel y hacer como hacemos ahora, de un línea por línea, pero de los de ese momento. Para ver más o menos, para que quizás el que no conozca cómo no vivió en ese momento, para ver cómo lo podemos manejar. Frey, te dejo. Sí, yo recuerdo un poco el tema de cuando empezó, no recuerdo si fue la fecha 1 o la fecha 2 del torneo Apertura. Jugamos con Cienciano en Cusco y perdimos 1-0. Y yo recuerdo ese partido de forma especial porque pasó algo que no recuerdo haber visto en otro partido del torneo peruano. Es que los hinchas del Cienciano estaban tirando globos con agua a los jugadores de Alianza, acá, que pasaban cerca a la raya. E incluso un globo le cayó a Autori. Y por eso muchas imágenes del partido aparecen los jugadores mojados y no es que había llovido terriblemente como a veces llueve en el Cusco, sino que eran jugadores que le tiraban globos de agua, que obviamente es un proyectil, ¿no? De alguna manera se permitía y porque en Cusco también obviamente estaban mentalizados en lograr su primer título justamente en su senderario. Bueno, lo lograron, pero como clausura, ¿no? Entonces, este, yo recuerdo particularmente ese partido, algunos otros más que iremos comentando, pero quisiera tener por favor este, justo ahora que estamos viendo ahí la búsqueda que se está haciendo de algunos contenidos, ver la foto del plantel, ahí para ver un poco quiénes estaban en ese momento ahí. A ver, ¿empezamos de arriba o por línea? Vamos de arriba, ¿no? Pues mira, yo tengo acá en la, en la, tengo acá el libro de oro de exacto del centenario, quizá les puedo mencionar entre quiénes son los arqueros, defensas, cosas que los vamos viendo también. Sí, sí, pero a ver, vamos a ver una dinámica, una dinámica chévere, a ver, a ver qué tanto nos acordamos nosotros de la gente. Este, obviamente, este, lo hemos vivido, vamos a ver a él, quién nos acorda, sí. A ver, este, yo digo la línea de arriba, ¿ya? Vamos a ver quién, la línea de abajo, la segunda línea la dice Bencho y la última la dices tú. ¿La tienes más fácil, la? No, no, no. ¿Ya? De memoria, nada de sacar este, ni que fuera el equipo de los 30, a ver, vamos a ver. Voy a ampliar un poquito la pantalla, a ver. Niven Arigas Plata, ahí te viene Arigas Plata. Niven Arigas Plata, Flavia Solorza, ¿no? Estaba ahí. A ver, este, José Soto, Eduardo Esidio, Cristian Groto, este, Coya Paricio, Roger Serrano, el Farfán Malo, ah, no, Roberto La Foca Farfán. No, no era tan malo. No, no era tan malo. Bueno, después estaba, ajá, este de aquí, no me acuerdo cuál es el de ahí, no me acuerdo quién es el de ahí. La rana Huertas. La gente lo diga, que la gente lo diga por mensajes. Claro, pero sin leer, porque todos van a googlear ahorita. La rana Huertas, el Chicho Salas, y este, bueno, el tío de ahí no lo conozco y luego está Pitino. Roberto Chales, por ahí. Roberto Chales. A ver, luego, vamos este. Tachi, con el vaso vacío. Pita Holce, Pita Holce, Paliña, ahí sí, no me acuerdo, no le doy la cara. Ah, la, ya. Carajo, sé. Está el Churri Nostroso, está el Masaita Hernández, Patito Quinteros, Aracati, pero, a ver, ayúdenme por favor con la memoria, que no me acuerdo el nombre de estos dos. Reyes, ese que está después de Paliña. Ya, ok. Motorcito Reyes. Motorcito Reyes. El del costado, ajá, el del costado no lo saco tampoco. Ya, motorcito Reyes. A ver, vamos a ver, este, la línea de abajo, este. ¿Quién es el soldado? El soldado Ryan dice, el soldado Ryan dice, este, ¿Quién es el soldado Ryan? ¿Quién es el soldado Ryan? No, sí. ¿Está arriba? No, no. ¿Este es el que no reconocí? Sí, o no. ¿No se dice por acá? A ver, a ver. La línea de abajo es después, pero sin tu libro de oro, este, Luis. Vamos. No, está viendo mi celular. El primero... O sea, ¿quién es el primero, ah? En el segundo es Gualdir, Churlis. Gualdir. Gualdir. Claro, Gualdir. Churlisa. Forsythe. Marco Flores. Gustavo Roberano. Uyus. Alexis Uyus. Alexis Uyus. Juan Carlos Basalar. Y... Ay, ya, duro. El maestro Paulo Uttori. Y los modelos que las diga Bencho. Están, este... Están diciendo que sí, que es Ryan Salazar, ¿eh? El primero. Ryan Salazar. Gallardo es el del medio. A ver, vamos a ver qué dice la gente acá. Vamos a ver un poco de qué dice. Salud. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito de la gente. Conojo a Roberano porque leí la crónica del señor Roberto. Ya, vaya. Al contrario, dice, por mi parte, sí, tú eres uno de los más recordados. Ya sé, lo leímos. Si bien ese equipo contribuyó a la deuda del presente, no fue tanto por los futbolistas que llegaron, sino por los contratos que se acostumbraban a hacer en aquella época. Todo chapado a su tajada. Ajá. Buena observación. Nuestro amigo Pepe Lucho. No solo en esa época. ¿Cómo, cómo? No solo en esa época. Después también, por si acaso. No es cierto. Por supuesto. No empecemos, señor. En ese partido estuve en la tribuna sur del Garcilaso. Cruz, pat, para, caramba. Cruz... Frank, a ver, si nos cuentas un poco, si eres el Cusco o viajaste especialmente para este partido. Enrique Jallo Pineda. Saludos desde Ica. Rivalencia toda la vida. New York Gronejo. Sinojosa. En esa rodilla dice Ryan Salazar. El soldado Ryan. Ajá. Rojas. Reyes. Reyes. No, después del motorcito, hay un chico, un moreno que no recuerdo quién es, pero ahora dicen, Gallardo es el del medio. Después de Paliñas Rojas. Perdón, Rojas. Dije Reyes. Reyes, Ryan Salazar. El loquito del bar. Gallardo es el que está entre Motorcito Reyes y el Churri Nostrosa. Ajá. Ya está. Gallardo. Bien. Ahora, en este plantel también estuvo, no en la foto, pero en el plantel también estuvo Jefferson Farfán. ¿Cierto? Incluso salió de suplente más de una vez durante el torneo, sobre todo de claustura. Pero este, digamos que es el plantel con el que empezó el año. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Así es. Sí. Sí. Ok. Entonces les decía, este fue el plantel. ¿Quién crees que tuvo Bencho o quiénes tuvieron los mejores rendimientos en el año de ese plantel? Guadir, Robertano, Cristiano Grotto, que sin ser descoyante, todos sabemos lo que él hacía, que era básicamente reventar pelotas y era muy disolvente. Me parece que Pepe Soto también tuvo un buen año, pese a que también en la claustura se desinfló completamente, creo que muchas de las cosas que, muchos de los partidos malos que tuvimos en la claustura fueron por la defensa, él la capitaneaba. Y Paliña, pues, ¿no? Paliña también un jugador muy técnico. A pesar de que no quiso para la final. A pesar de que, a pesar de eso. Bueno, fue el año en que volvió Pepe Soto del extranjero, creo que estaba en el Celaya de México, si mal no recuerdo, y se hizo como una chancha para poder ya asegurar el pase y que pueda firmar por aliante ese año, porque ese año creo que estaba más cotizado también Pepe Soto y tenía ahí una... Claro, estaba en selección. Una prima mayor, sí. Estaba en selección. Entonces también era, estábamos saliendo un jugador del extranjero ahí, como repatriando. No era tampoco poca cosa, era... Sí. Era el Zambrano, el Zambrano que sí llegó. Algo así. Ok. Ahora. Este, ahí hay un tema particular, ¿no? O sea, para mí creo que los dos más destacados del plantel, o sea, a pesar de que hubieron varios, varios... Ahí no veo... Ah, sí, 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 estaba salando. O sea, digamos, de los que veo que mejor aporte tuvieron son Quinteros, Parfán y Roberano para mí. Roberano fue clave no solamente en la definición por finales, sino en varios pasajes del torneo. Este, no quiero comparar, pero fue como cierto arquero en el 2017, ¿no? Que este, que tuvo atajadas que nos valieron triunfo y con esto obviamente la posibilidad de llegar a la final, sobre todo en la apertura, entonces creo que eso. Y además, Waldir, con todo lo discutido que puede ser, con todo lo polémico que puede ser, por algo ese goleador histórico de Alianza y además siempre apareció cuando se le empezó, ¿no? O sea, yo creo que no había ningún otro jugador mejor que él para hacer el gol del título de este año. O sea, representaba en ese momento y durante todos estos años representó el aliancismo y las posibilidades que tuvo Alianza de luchar pasaron mucho por los pies de Waldir. Sin menos apreciar al resto, ¿no? Pero para mí fue súper importante el aporte que tenía en ese equipo. Pero ahora, este, justo, Luis, no sé si tú, no sé si contestaste, me te acuerdo un poco, el tema de quiénes para ti fueron los más destacados. No, bueno, igual Palinha, Waldir, que acabó siendo nuestro goleador, Cristiano Broto, que tuvo un desempeño no prolijo porque siempre era medio tosco para jugar, pero cuando respondió cuando se requirió, Churliza, Juan Carlos Basalar, el Pato Quintero, creo que eran nombres ahí que fueron destacando en ese plantel. Y bueno, también Autori, el tiempo que estuvo creo que fue también importante en los planteamientos que realizó, que fueron principalmente durante la apertura. Ahora, una pregunta. ¿Qué tal les pareció Chispita Holcsen? Porque a mí me parecía que era un jugador que también tenía la medida. Oye, Holcsen, de verdad, yo siento que Holcsen se retiró rápido, ¿no? O sea. Muy pronto, ¿no? Muy pronto, el tipo era un goleador, o sea, era un goleador. Ya, este, y además Holcsen llega un poco para reemplazar el, que creo que el 99 se va David Chévez. Sí, ¿cierto? David Chévez, que también era un goleador, no era, pues, súper letal, pero el tipo también era, no era un ya diseño bailón, ¿no? Pero, o sea, así las metía. Y Holcsen llegó también y, y Holcsen no desentonó, digamos, ni un partido. El tipo tuvo un rendimiento parejito. Este, fue además uno de los que más celebró el título, ¿no? Pero ahí, este, creo que, que cada uno ha aportado lo suyo. El Chicho Salas también, ¿no? O sea, el Chicho Salas que además es de, que hasta hoy está en el, en el club y sigue aportando, o sea, una identificación completa. Pero, este, me quedo, me quedo mucho con, con, con el equipo de apertura. Ahora, vamos a ver si la gente se acuerda, ¿quién fue el técnico con el que campeonamos? Porque no fue autórico. No. No fue autórico. ¿Cuántos técnicos pasaron durante ese año en el año? Ajá, eso es bueno. Mientras vamos leyendo un poco, un poco lo que dicen, este, la gente. Uchungo Yáñez, dice Roberto. Se puede arrojarse el hallar de lo que está en el más. Parfán jugó un partido. Se empezaron a haber hecho, digo, ¿el lado no es Comingen? No, no es Comingen. ¿Cuál fue la alineación de la final? Ahora vamos a seguir con eso. No, no veo que nadie escriba, ¿cuál fue, cuántos técnicos pasaron por alianza ese centenario? Así de acuerdo. Un poquito vamos a hacer memoria. A ver si responden. Hay gente que tiene menos de 30 ahí. 5 años, 30 años que, que, digamos, son de 20 años, que estaban muy niños, pero que han leído mucho sobre el tema, ¿no? Y que, tipo, no se sorprende. Este, a ver si nos comenta, por ejemplo, Antenor. ¿Cuántos técnicos pasaron por ahí? A ver, Antenor. Que está comentando ahora porque no está en, en el panel. A ver, vamos a ver. Acá hay gente que ya está. Pero que se en orden, en orden cronológico. ¿Quién empezó? ¿Quién siguió? El técnico fue el español Eres. ¿Eres? Anda, ya. Y acá dice, amigo, Víctor Puente Arnau. Dice, Berna Berra. Claro, Berna Berra es con quien campeonamos. Pero, ¿quién más pasó? A ver. ¿Quién más pasó? Chispita era apósito, creo. Hizo goles importantes, no sé si enganche, pero sí luego creo. Ajá, una buena definición. Ese año fue, hizo goles importantes, es verdad. Algo igual. La final del, tuve la mala suerte de quizá fallar en la definición final. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, en los penales es ahí, fueron muchos factores al momento de patear. Pero Orson siempre respondió en los partidos. Así es. Berna Berra, ¿quién más, quién más estuvo, quién más fue parte del banco de alianza en ese torneo? A ver si se acuerdan por ahí. Mientras yo les voy haciendo recordar algunos de los partidos que jugamos importantes en ese año. Vamos a ver ahí. Bueno, ese, ese año también, 2001, fue, al menos durante la clausura. Entonces, fue importante el, el equipo de estudiantes de medicina. Entonces, justo el menos de clausura se peleó justamente entre, entre ambos, entre ciencianos y estudiantes de medicina para ver quién iba a jugar la final contra la alianza. Entonces, más o menos era, estaba un expectante. Yo creo que en ese momento, yo quería que, que, que ganara estudiantes por dos razones. Uno, porque tenía cierto cariño al equipo, porque mi familia es de ICA. Entonces, si un equipo iqueño ahí salga adelante, está bien. Pero sobre todo porque era más fácil. Creo que era más fácil, eventualmente, jugar contra un equipo que no te lleve la altura. Que no te lleve más de tres mil metros sobre el nivel del mar. Así que, bueno, las cosas se dieron como se dieron. Al final, cienciano fue justo, justo campeón de ese torneo corto. El partido que jugamos con, con, con el estudiante es, empatamos uno a uno y el gol lo hace Sidio por alianza y por estudiantes lo hace Paul Comín. Ese es en el Picasso Perata, de ICA. Ajá. Ahí también estaba Barrio Nuevo, estaba ahí creo, ¿no? En ese equipo. Barrio, ajá. Barrio Nuevo. Claro, el avestruz. Sí, ajá. En el, en el, pero antes estaba, sí, a ver. Eh, claro. Vamos a ver. Estaba, Wilfredo Vegazo estaba. Yogi Nostrosa también. Juan Flores. El hijo de Panadero Díaz. Víctor Reyes. Juan Chiquito Flores, pues imagínate. ¿Quién está ahí de mascota este? Franquito Navarro. Igualito. Franquito Navarro. Ya. Ese, ese, ese partido fue. Ahora, eh, vamos a ver, ¿han respondido? Porque no, no me aparece aquí la, la respuesta del. Ya respondieron, ya, ya respondió Roberto. Dice que Jaime Duarte fue técnico después de autoridad. La autora. La autora, ¿no? Disculpen. Disculpen. Ah, disculpen. Faya mi teclado. Es de raíz. Chepe Torres tuvo, no. Chepe Torres no estuvo este año. Jaime Duarte. A mí me agradezco de primera de menores. Por suerte y Descartes llegó al primer equipo. Alguien, hay algunos jugadores que no aparecen en la plantilla, en la foto, pero sí fueron parte del plantel. Por ejemplo, está, eh, Wilmer Aguirre. También fue parte. Wilmer Aguirre es parte del plantel campeón, igual que Jefferson Farfán. Y además también estaba Ropita Benavid. Ropita campeón del centenario. Ah, y estaba Walter La Macha Ceballos. La Macha, claro. La Macha Ceballos. Raya Salazar, exacto. Estaba Fran y Nostrosa también. El hermano del churre. Ajá, esas son parte de los que no aparecían en la foto. Ahora, un punto importante es que, y que yo te recuerdo mucho, es que la prensa obviamente se manejaba muy distinto como se maneja ahora, ¿no? O sea, había menos fanatismo, menos, digamos, los periodistas. Cada uno tenía igual siempre un club por el cual hinchaba, pero mantenían, pues, un poco la, eh, eran imparciales, ¿no? O sea, mantenían imparcialidad, no se les notaban las plumas ni nada por el estilo. Sin embargo, este, había mucha presión de la prensa por, más que por cienciano, obviamente, por alianza, por lo que podía ser alianza. Y varios de los titulares, recuerdo en esa época, porque obviamente sin redes sociales, sin internet, o al menos no masivo, casi todo pasaba por ver los titulares de los diarios, por comprar los diarios, todos los días, porque nos pasaba un poco cómo era el acontecer del equipo, quiénes jugaban, quiénes no jugaban. Pero la presión era fuerte. Yo recuerdo que a mitad de este torneo, Waldir tiene un problema con la prensa, a mitad del centenario. Waldir ya era, ya había sido, este, descubierto más de una vez por las cámaras de Magali, cerrando el Químbara, ¿no? Este, y él y otros jugadores más. Entonces, la prensa buscaba mucho, la prensa incluso de espectáculos, buscaba mucho los poderes de alianza de la época para poder, este, sacarlos una declaración polémica o algo. Y Waldir tiene un encontrón con la prensa, que fue uno de los primeros encontrones que tuvo, que hizo que Waldir no declare durante varios meses, incluso creo que hasta la final, o previo a la final. Y eso también marca un distanciamiento de alianza, eso es algo que se recuerda muy poco, de alianza con la prensa en esa época, o sea, marcaron, es como que los jugadores sintieron que la prensa estaba invadiendo demasiado el tema de, del plantel, o sea, de la convivencia del plantel, y decidieron no declararle. Entonces, ¿qué hace la prensa? Lógicamente, cuando los jugadores no declaran, es que comienzan a irse en contra, ¿no? Entonces, alianza luchó con la presión, no solamente de tratar de arrebatarle un título a la U, que era tricampeón en ese momento, sino que además salir campeón en el centenario, ¿no? Por la inversión que se había hecho, tenía la presión del hincha, tenía la presión de la prensa, o sea, el título no fue fácil, o sea, ningún título lo es, creo, pero este particularmente tuvo algunos visos de heroico, porque se consiguió además, no jugando bien, porque alianza no jugaba bien para entonces, para la final, no jugaba bien. Entonces, se consiguió al guerrazo, como bien dices, yo recuerdo mucho a Groto, porque Groto era aplaudido por la tribuna, porque no le importaba qué pasaba, la podía sacar del estadio, no importa, pero él hacía su chamba, ¿no? No salía jugando, no hacía la gran Anderson Santamaría, ¿no? O sea, que quería salir jugando desde el fondo, tocando 20 veces, entonces, la votaba y era lo que se necesitaba. Igual creo que no fue el torneo, campeón es campeón, pero no fue quizá el campeón que yo hubiera querido ver, ¿no? El alianza campeón que arrasara, que ganara con autoridad. Ganamos luchando, sufriendo, hay gente que le gusta, ¿sí? A mí particularmente no, pero eso para mí es importante. ¿Qué otra cosa significativa recuerdas, Luis, de este título? ¿Significativa? Bueno, la expectativa. Creo que todos pensamos, y como bien mencionas a la prensa, era recurrente el término Dream Team para mencionar al equipo que se estaba formando desde enero, febrero, incluso ya. Nos vamos al primer partido que jugamos ese año, que no fue la noche blanquiazul como tal, sino fue una víspera del aniversario del centenario, que se jugó, si mal no recuerdo, el 14 de febrero de 2001 contra Colo-Colo. Colo-Colo, exacto. Exacto. Ganamos 2 a 1, goles de paliña y no recuerdo quién más, pero yo veía por la tele el partido, fue una fiesta, la presentación de cada uno de los jugadores. Yo no recuerdo haber visto una presentación así de fastosa en el fútbol peruano. Era la primera vez, porque justo estamos en el año bicentenario, creo que estaba a la altura de lo que se estaba celebrando. Además de que fue, me parece que fue muy bonito, el partido acabó a la medianoche casi bordeando, esperaron todos y se cantó feliz cumpleaños al club. Entonces había bastante expectativa, ahí está una foto del partido con Colo-Colo, y veía bastante expectativa por lo que este equipo podía hacer. Estaba Pablo Autori, campeón de Libertadores, jugadores como paliña, jugadores que venían del equipo que el plantel tricampeón de la U, que eran Esidio, Churliza, entonces Basalar, entonces Basalar que pegaba la vuelta. Entonces eran bastantes nombres que esperábamos, como bien dice Freddy, que arrasaran, que ganaran como 97, que ganáramos apertura y clausura, como luego fue en 2017, y que por nombre uno no se esperaba de que en ningún momento este equipo llegara a sufrir a lo largo del año. Más bien tenía la pinta de que nos íbamos a pasear. La coma estaba servida. Y ahí salió el término del drink team, del drink por el trago. Del drink team, ¿no? Ahora, solamente una precisión por ahí, el tema de las presentaciones de la noche blanqueazul, así, empezó en realidad en el 95, ¿no? Con, con este, no recuerdo el nombre de este equipo con el que jugábamos, pero que estaba Fran Ruiz, Gerson Lente, creo que hizo el gol del triunfo en la presentación de Alianza, la noche blanqueazul. Este, que por cierto, se vocea que este año, bueno, la del próximo año va a ser el 14 de enero, ¿no? Eso es lo que se ha voceado hasta ahora, no hay nada oficial, pero aparentemente va a ser esa fecha. Hay un técnico que no hemos mencionado, o que no han mencionado, vamos a ver si lo han mencionado acá, porque no lo he visto, pero que es claro, ahí está. Buenas noches, el chiquillo Duarte, el finado, Carepiedra, Bricic, también dirigieron Alianza ese año. A propósito de Reyes, el último entrenador europeo que ha salido campeón en el torneo peruano. Alpan Corvo trae ahí las pastillitas, ¿ah? El dato, la pepianja. Justo iba a decir eso. Este, Justo iba a decir. Sí, yo también. Paolo, interrumpió también. Ese clausura fue, pasaron varios técnicos, no se encontraba el equipo, no llegaba a jugar, al final asumió. ¿Ese clausura? Perdón, esa clausura perdimos el clásico 2 a 1, con goles de Vilayonga en la U, y ese equipo le dirigía a Teddy Cardama, dirigía a la U, imagínate. Hemos perdido con Teddy Cardama de técnico. Teddy Cardama fuera de Suyana, qué raro. Raro, ¿no? Sí, raro. Ahí sí, y ese equipo tenía a Che Chibarra, el de la U, a Velo Batón. Tenía a este, a Chemo y Chemito, tenía Carranza, tenía todo. Tanto Chinche dice, yo recuerdo, escucharlo junto a mis hermanos y mis padres, recuerdo a mi madre decir después que estábamos perdiendo en Cusco, no te preocupes, hijo, alguien se va a campeonar, por eso después del gol de Waldir, bajé donde ella estaba y la abracé y me dijo, ¿ya ves? Qué bonito. Te dije, para qué lloras, así tipo, tipo Frey. Y ese partido, ese partido final fue raro. Ese partido final fue raro porque fue miércoles y fue a las 3 de la tarde, más o menos. Creo que no era un partido normal para una final. Sí. Sí, 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 en realidad sí, y como les contaba, o sea, yo estaba en una fábrica haciendo canastas de Navidad y Año Nuevo y todo y tal cual, o sea, fue, o sea, no había un ambiente de final como tal, no lo sentí, pero mi ansiedad y mis nervios estaban, pero ese día había roto como 3 canastas, tranquilamente, no sé cómo han salido esas cosas, de verdad. Han salido sin vino, sin champán, o sea, ya te puedes imaginar, ¿no? Lo que pasa es que en el estadio de Gasilazo no se podía jugar de noche, por la iluminación. Claro, entonces pues tenían que jugar de tarde. De hecho, se había boceado, ¿no? Que podía haber un cambio de C, que podía mandarlo al equipo. Sí, hubo ahí un, pero sinceramente no quería hacerlo así o así, claro. Con todo el hecho, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, este... Querían hacer la que le hicieron en la Sudamericana dos años después, ¿no? Que los mandaron a Arequipa. Claro, bueno, pero ahí sí no podía imponer que era porque era regla de... Por aforo, claro. En la final de Closura también fue en Arequipa. Ajá, sí. Pero, bueno, lo que a mí me deja este... A ver, esto fue el inicio de un siglo para Alianza que no ha sido malo del todo. O sea, después de Cristal, por un título ahora, somos el equipo que más veces ha campeonado. ¿Cierto? O sea, tuvo además una primera década muy buena, Alianza, porque salió campeón 2001, 2003, 2004 y 2006. ¿Cuántos títulos en 10 años? O sea, que es... Bueno, ha sido superado por Cristal en la década pasada, que salió campeón 5 veces en 10 años. Este... Que le permitió a Alianza avanzar. Luego de ahí, después de ese 2006 y después de Peluso, este... Tuvimos una sequía más o menos larga, de 10 años, con... Hasta llegar al ídolo de muchos, que es este... A quien, por cierto, se le reconoce lo que hizo por el club, por Alianza y eso. Y ahora, ¿no? Este título, entonces, Alianza ha tenido en total 1, 3, 4, 6, 17 y 21, 6 veces campeón en este... En lo que va a ese siglo. Entonces, digamos que... Para ver, para hacer un campeonato que cada vez además está más luchado y que tiene equipos que... Vamos a ser sinceros, hasta el 2001, 2002, por ahí o 3, los equipos de Lima se paseaban con todos los equipos de provincia cuando venían a Calima. ¿Cierto? O sea, era el común denominador que venga aquí y tú te pasees y que sabías que eran puntos ganados, algo que hagas un pésimo partido. Pero luego de eso, la cosa ha ido cambiando y los equipos de provincia vienen y te hacen pelea. Te hacen partido, te ganan. O sea, entonces ya no luchas solamente entre los 2 o 3 que siempre luchaban, que eran un cristal, por ahí... El boys cuando no es el día y hay alguien más que puede hacer pelea, pero este... Hemos conseguido ya títulos en esos años en donde el torneo es cada vez más difícil, cada vez más competitivo, aún con lo precario que es nuestro fútbol, ¿no? Y qué raro, ¿no? Que además nuestro clásico rival solo haya campeonado dos veces en este siglo, ¿no? 2009 y 2013. Y además que se le viene el centenario y el quino. Entonces, así que... No creo que estén en condiciones de romper el chanchito como lo hicimos nosotros hace 20 años. ¿Tú dudas que lo van a hacer? ¿Qué chanchito vas a romper? ¿Dudas que lo van a hacer? No, es que no les interesa que... No, no, no. No, no. Se van a deudar más, incluso de los que están deudados en Noel. A ver. Y no hablan reparos, ¿no? Pero... Porque siguen sin pagarle nada a la Sunanda, a nadie, o sea... Así que pueden seguir contestando con más. ¿Tú crees que no? O sea, conociendo cómo es el rival. Y creo que solamente me necesita un poquito hablar de ellos, ¿no? ¿Tú crees que no van a romper, a sacar dinero, a endeudarse más y a meterle cabeza a cuántos jugadores eso por ganar en el... En el centenario? A ver, olvidas, hermano. O sea... Bueno, sí. Para ellos va a ser una deshonra, ¿no? Campeonato. ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Para no hablar mucho en el tema de cómo nos fue en ese inicio de siglo, recomiendo igual a todos los oyentes que puedan buscar nuestro podcast de especial de la década del 2000 al 2009. Que ahí hablamos bastante sobre cómo logramos, cómo esta década fue importante justo a nivel de títulos, que logramos cuatro títulos en seis años. Y además que en 2002, años como 2002, 2007, estuvimos cerca también. Entonces, como bien dices, eso fue un inicio de siglo bastante auspicioso. Que creo que si quieren escuchar un poco más sobre esto, pueden buscar ese episodio en el podcast, que también lo vamos a poner por ahí en los comentarios. Ajá, buen dato. Buen dato. Vamos a ver qué dice acá un poco los comentarios. Dice, bajo las nuevas bases, Alianza no debió disputar la final. Sí, debió jugar la final. Es en el próximo... Por eso dice, bajo las nuevas bases, ¿no? Es el próximo año que la base decía que debes llegar menos al puesto número seis para disputar la final al campeón de la apertura y al campeón de clausura. Que luego se cambió a ocho, incluso, ¿no? Hay un problema, creo que hay un problema de lenguaje ahí con ese comentario. Creo que quiso decir, no habría podido jugar, ¿no? Claro. No debió, claro. Dice, no debió al final. El primer partido lo viví junto a toda mi familia en Matute, dice Sandro Chinchay. Y alguien dijo, solo de un milagro campeonamos. Y yo le respondí, ahora ya somos campeones en tontas. Ay, ay, ay. Alianza de los milagros. Dice, Carlos Mario Colmenares, dice, chicos, arriba de Alianza, feliz Navidad y me quedo con el puesto uno. Hernán, el pirata barco, ¿se es amigo Carlos? También el pirata que ya ha jugado también el centenario. Estamos ahí, arriba de Alianza, Carlos, creo que todavía está festejando la Navidad. Alianza Lima en el dos mil uno en la apertura quedó en el clausura, pero la base no le impidieron jugar la final. Por ganar la apertura, dice, en el dos mil dos, claro, ya eso ya está claro, te exigían que hayan puesto seis. Así es. Pero el chiste se olvidan que son los reyes del perro muerto, claro, no le pagan ni a Dos Santos, a Reinaldo. Pero sí, sí, yo lo único que tengo claro es que Alianza es el, o bueno, todos lo tenemos claro, Alianza es el primer equipo peruano que ha campeonado en su centenario. De los pocos que obviamente entonces cumplían cien años, nosotros conciencianos cumplíamos cien años, campeonamos además de visita en su tierra, con su gente, ¿no? Bueno, había mucho aliancista también y mucho cusqueño aliancista, como nuestro buen amigo Edu Salcedo, que también hemos subido un contenido, una entrevista interesante de él, contándonos un poco lo que fue para él vivir ese tipo de Alianza en su tierra, en el estadio. Uno de los pocos afortunados que ha estado en la cancha en ese partido. Muy buen testimonio, es un testimonio alucinante, muy buenísimo, muy emotivo. Entonces, yo decía, mire, hay una cosa que justo hoy conversaba y era, para el centenario de Alianza, nosotros llegamos al centenario con nuestro clásico rival como tricampeón. O sea, que podría haber ganado un tetracampeonato en nuestro centenario. Obviamente no lo logró, ok, pero Alianza Campeonado 2021, o sea, este año que todavía no termina, y la un par de buenos campeonatos más o de títulos más, puede ser tricampeón o tricampeón al 2023. O sea, casi la misma figura que la U, llegar tricampeón para el centenario de ellos. Con la posibilidad de también tener un tetracampeonato, cosa que es bastante difícil, porque recordemos que existe cristal, aunque cada vez con menos presupuesto, cada vez con menos hinchas. Y cada vez con más soberbia, pero también participan, ¿no? Ajá. Ahí está. Un hincha, un hincha. Un hincha de cristales que se mete en la... Un hincha que se metió a la transmisión. Entonces, este, no es fácil definitivamente, pero creo que sería hermoso, ¿no? Poder campeonar, este, como parte del folclore de fútbol sobre todo, ¿no? Y mi centenario de tu clásico rival. No lo pudieron hacer con nosotros, vamos a ver si nosotros podemos hacerlo. Este... Y bueno, porque cristal no es clásico rival, y aparte el centenario de cristal es cuando el 25 o 26 creo que se funda tabaco, ¿no? Porque ese es el verdadero centenario, ¿no? Es el primer club de América en condenarse campeón el mismo año en su centenario. Exacto, el primero. Porque luego han habido clubes también en Honduras, creo que hubo un club que también campeonó en su centenario. Este... Después no recuerdo aquí otro más. Segundo es de Alianza Lima, esto es fútbol. Uno llegó a campeonar en el 2012 el Olimpia. ¿Quién? ¿Corinthians? Olimpia, de Paraguay. Olimpia. A ver. Vamos a ver. Sí, claro, fue campeón. Fue tricampeón, además, en el año su centenario. El podcast celeste. Ahora, hablemos de la definición por penales, ¿no? La definición por penales, el primer penal ha sido o fue ejecutado por Pepe Soto. Una clásica definición del Pepe Soto. A veces tenemos la definición a eso y la podemos poner ahí para ir comentando con las imágenes. Tenemos... Sí, el partido fue también un... Fue un ajuste, ¿no? Ese partido fue roberando y diez más. Exactamente. Ese partido, además, fue un... No por la importancia del arquero, pero sí por lo que se ajustó. Fue parecía el partido del año pasado, ¿no? Claro. De este año, perdón. De la segunda final. Ajá. Ahí está. Un clásico de Pepe Soto. Un clásico de un fierrazo. Fierrazo de Pepe Soto. Ahí en la época cuando nuestro amigo Guillermo Pastor también se ponía su ven de la mano como Pepe Soto. Ajá. Se ponía su ven de la mano. Ajá. Luego viene... Porcienciano. A ver, ¿quién? Patea Porcienciano. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cristian García? Vamos a ver los penales. Luis Molina fue. Ah, Luis Molina. Molina, ya. Molina es el... Luego en Alianza viene... Bien pateado, bien pateado. Bien pateado. Luego viene... ¡Pum! ¡Pum! Al medio, patadón. A ver. Aprende a juez. Aprende. Aprende. Ya. Luego viene... Henry Quintero por Alianza. Todos diez los hasta ahora. Soto patea como el colibaño. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Tiene cositas del colibañez. Tiene lo de Roberto Guerrero. A ver. Bien pateado. Bien pateado. Yo recuerdo, muchachos, haber visto esta extinción por penales parado al costado de mi hermano, de pie mirando la televisión. Ya estábamos de vacaciones escolares, pero... Pero... Y después de Navidad uno... Como que estaba igual jugando con sus regalos o algo. Pero ya te olvidas de todo tipo de juguetes, de distracciones. Cuando... Por todo lo que duró este partido y más durante esta final. Ya eran como las cinco de la tarde, cinco y algo. Cuando ya empezó esta definición. Y seguimos igual de tensos. Lo recuerdo claramente. Tiene pocos goles fallados, Pepe Soto, como... En alianza... En penal. Sí, con Perú sí falló. Que yo recuerde con Perú y también... Alianza Alímen Internacional es terminado fallado. Ahí está. Martín García. Sí, ahí le mandó a... Le mandó al palo. Ahora, hay una cosa importante. Martín García se pasó de Bocón toda la previa a la final. Sí. Se recuerda eso. Toda la previa a la final se pasó de Bocón. Y ahí se pasó... O con el penal. Yo recuerdo... Creo que Soto falló en penal en un clásico. Si no, no recuerdo. Creo que en 2004. O... 2005, por ahí. Y ahí va uno que... A mí me hizo temblar cuando lo vi que iba a patear Roger Serrano. Que lo veíamos bien rústico para todo. Pero lo pateó muy bien. Ahí yo dije... ¡Vala! Ahí ya fui. ¿Qué vieja? No, es que naíto. Y con una actitud de... Ya, salíamos de esto una vez, ¿no? Listo. Sí. Ahora, Roger Serrano no jugó mal en Alianza. El tiempo que estuvo no jugó mal en Alianza, Roger Serrano. No, creo que esos son los jugadores, además, que... Los que se paran y deciden... Yo voy a patear la pelota en una final... Por el título nacional en Alianza. Sí. Después de eso va... Cristian García. También es importante. Cristian García, un buen surgo. Que después fue Alianza. Un buen surgo. Sí, rico gol. Y casi la divina de... La divina de... Claro. No, la adivinó, pero no la alcanzó. Imagínate. Qué bien pateó. Casi la etapa del señor de apresión, diría Antenor. El señor de apresión. El que inspiró a Jim Carrey, ¿no? Mourinho también jugó en Alianza, ¿no? Mourinho, claro. Mourinho nació en Alianza. Así es. División de Fondola de Alianza. Y ahí va... Roberto Golfe. Chistita. Lamentablemente no se le dio, ¿no? Pero... A mí la quiero asegurar, ¿no? A los tocos la quiero asegurar. Y le salió a los Martín García. ¡Oh! Como que se resbale al final, me parece. Como que se cae un poquito. Sí, como que el cuerpo lo va... Sí, muy atrás, muy atrás. Sí, como que sí, se le va muy atrás el cuerpo. Cerrano pateó como manzanela en el primer final de este año. Sí, te cago un poquito. Está asombrado. Tapa muy bien este panelista. No sabía que jugaba fútbol roberano. Y dice... Dice... Ustedes no sabían nada en este centenario. Mi amigo se fue al Cusco, se olvidó de la familia de la Navidad. Y bueno, fue verso Alianza Lima. Lo que le hicieron en el gol de Sáenz. Los hinches del equipo local querían lincharlo, pero no pudieron y salieron cantando cuando bajaron a la cancha. Porque no se podía salir por la tribuna y afuera, ¿no? ¿Qué te digo lo que pasó? Ah, qué hermosa experiencia de verdad. Bueno, no el olvidarse de tu familia, pero sí el ir a seguir al equipo y regresar campeón. Y ahí viene... Zapata se conocía con roberano porque habían jugado juntos. Y ahí el loco Zapata se... ¡Qué tapadón! Porque no es que fue mal pateado. O sea, sí fue... Fue colocado, pero ya... Lo pateó decentemente, pero... Claro, lo pasó a mi batalla. Pero el pateo va a colocar. Claro, fue casi el mismo penal que Cristian García, pero esta vez sí roberano la sacó. Claro. Sí. Pero lo que pasa es que Cristian García fue rasante. Claro, fue un poco más... Este fue a media altura como para... Y ahí viene él. Y además no cambiaba todavía el abusivo. Abusivo. Chupón de piraña. Cierrano pateó en la definición Cristal versus U98. Ah, esa sí no la tenía. Buen dato, William. Hace la alteración de Martín García, ¿no? El Bocón. Bueno, viene el gol del predestinado. Chao, a tu casa. Listo. Lo que gritamos es el gol, hermano. Lo que gritamos es el gol. Guau. A ver, ¿arquero serio la máscara como Campos este año? Sí, ¿no? También serio. Sí. Eso sí, siempre fue un tipo sobrio. Pensa que sonreía cuando pateaba. Se acaba de algo y sonreía así. Sí, no, no, no era como un ídolo de... De Luis Gómez, el ídolo de Luis Gómez, Cristian del Mar. Sí. No, no era así. Como el loquito del mar, ¿no? No, no, no. Sí, era un marquero bastante técnico, bastante sobrio en su tapar. No lo veías como con un estilo quizá, como bien dices, del mar, o como el mismo Forsyth, que quizá es más volador. Tú lo ves confiable a Roberano en ese momento. Con unos reflejos, pero impresionantes. O sea, muy, muy buenos. No, Roberano, aquí fue fundamental. Fue el 80% del campeonato. Miren esa gente, esa tribuna, en lo que está... No, sí. No, está más triste. Es un día más triste. Sí, hermoso. Qué hermoso. Con el polo de Sandrín. Y todo, obviamente, dedicándole el título a Sandro, a Sandro Bailón. Claro. Fue lo más... ¿Verdad qué? Lo más emotivo de ese momento. Todo dedicado a Sandro. Ahora, respecto a lo que comentaba Martín García, es un poquito... Una reflexión, ¿no? Que debemos hacer sobre... Sobre el hecho de que sí... De hacerse mucho la víctima. Y de sus límites, ¿no? O sea, en este caso, evidentemente, Cienciano empezó a manejar la narrativa de... Ah, los equipos limeños, ¿no? Que todos quieren, que toda la prensa en contra de Cienciano. Que todo... Que todo... Que la federación, que no sé qué cosa. Y todas esas cosas, cuando se descontrolan, te llevan a comentar cosas como la que dijo Martín García. Que... Seguramente se le fue, pero... Igual fue una declaración... Esa tinada, que al final, pues... Te rebota en la cara, como le pasó a él. No, se pasó de Bucó. Sí. Ajá. Por eso, por eso, por eso hay que rescatar mucho a los que son perfil bajo, como el equipo de este año, por ejemplo. En esa final del Cusco, ¿con cuántos jugadores terminamos? ¿Con los 11 o no? Pulsaron a dos jugadores de Alianza, creo. Quedamos con 9, ¿no? Sí, dejamos con 9. No estoy tan seguro que... Sí, me parece que sí. Además que en Twitter hay más tíos. Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Fueron de las bromas. Harta experimentada. Y se queda hablando hasta las 3, 4 de la mañana. Sí, de verdad. Y a esa gente hay que apagarle el micro. Y hay otra cosa importante, ¿no? Nosotros hemos subido una crónica importante de Roberto Barreto. Alianza Lima, campeón en sus centenarios. Se cumplen dos décadas el título más importante de la historia del club blanqueazul. Revives con esa crónica cómo vivieron el partido de los héroes íntimo de esa jornada. Tenemos testimonios exclusivos de Waldir Sáenz, José Soto, Henry Quinteros y Gustavo Roberán. Muy buen trabajo. Nada más y nada menos. Roberto Barreto ha hecho un trabajazo en donde ha hablado con ellos un poco acerca del partido. Es del partido del centenario. Lo que fue este título. Y no se lo pierdan porque ya lo tenemos subido en nuestras redes sociales el link para que puedan conocer un poco de la voz de nuestros... Un poco lo que ha sido una crónica extensa, pero que ameritaba por todo lo que significó y lo que va a significar para las siguientes generaciones. Porque cuando Alianza cumpla 200 años, va a haber gente que va a recordar que cuando se cumplieron 100 se campeonó. Fue de este equipo y fue de esta manera. Probablemente ninguno de nosotros llegue a ver eso. Es muy probable que ninguno llegue a ver el bicentenario de Alianza. Pero sí se ha marcado una historia con este tipo. Definitivamente la historia de Alianza es rica por muchas cosas de las que ha pasado, por mucha gente que ha pasado por el club, por muchos títulos y la forma como se consiguieron. Y creo que era indispensable que en los 100 años nosotros campeonemos. Si esto generó luego problemas económicos, financieros en general o incluso problemas entre socios. ¿Qué es esto? Porque sé que después de eso hubo mucha gente en contra de lo que se había hecho. Eso nos trae hasta ahora un problema, pero quedó en ese momento, o quedaba en ese momento en segundo plano porque lo más importante era conseguir el título y se consiguió. Frey, una cosa antes de seguir pasando temas. Que estas cosas hay que decirlas, ¿no? En este caso, la iniciativa, producción y edición y todo respecto a la crónica del centenario es por parte de Roberto Barreto. Porque a veces uno puede pensar, no, pero ahí bien lo ha mandado a hacer algo. En realidad, no. Bueno, él tuvo la iniciativa desde el principio, nació el fondo de su ser y lo hizo espectacularmente y esa crónica, ese artículo está pero buenísimo. Así que, por favor, pasen por ahí a leerlo porque de verdad vale mucho la pena. Y respecto al otro que decías, que sobre eso, si ocasionó deudas y todo eso, tal como lo dices, eso entra en otro análisis, ¿no? Un poco más macro que se puede hacer, pues, quizá en otro programa, a lo mejor es un tema muy extenso. Pero yo creo que nada nos quita lo bailado de ese año y creo que se festejó como se debe festejar. Y se debe valorar ese título como se debe valorar porque estamos en un club de los campeones centenarios donde hay poquísimos clubes mundiales que lo han conseguido, ¿no? Hasta ahora mismo. Así es, definitivamente, respetar lo que ha hecho Roberto y me parece, además, oportuno que lo haga, Rubén. Si bien nosotros muchas veces subimos contenidos como blog íntimo, un blog íntimo no es una persona, somos un equipo, ¿no? Y algunos trabajos incluso tienen un sello propio porque los hace una sola persona. No necesariamente porque quedemos como blog, sino porque alguien, como dices, tiene iniciativa de hacerlo y compartir ese trabajo que, vamos a ser sinceros también, no hay pocos crudos quizá. Al hincha común que vive pendiente ahorita de los jales, de a quién contratamos y a quién no, a veces le importa poco este tipo de cosas y tiene muy poca interacción o al menos no la que debería tener. Como cuando pones, por ejemplo, el humo de algún jugador que jamás va a venir al Perú y todo el mundo comparte y eso, este tipo de trabajos deberían tener también la misma valoración, lamentablemente no lo tienen, ¿no? Es como los programas culturales de Canal 7, ¿no? A veces son demasiado buenos para nuestro medio y no lo ven a nadie. Entonces, muy buenos para nuestro público promedio en el Perú. Y en cambio, en el blog íntimo sé que la gente que nos sigue valora este tipo de contenidos y es importante lo que se hace, lo que se viene, que no podemos adelantar y dar unas cosas importantes, anuncios que tenemos que hacer como blog y todo esto lo hacemos siempre por y para alianza, ¿no? O sea, no tenemos ninguna otra intención. Nosotros no hacemos esto por dinero, si lo hiciéramos, imagínense, ¿no? Lo hacemos por el club y la gente que tiene puesta la camiseta del blog íntimo tiene puesta en realidad la camiseta de alianza, ¿no? Y lo que busca es difundir alianza, así que gracias a las personas que están, a los que participan, a los que nos van a seguir en el otro lado para quizá poder hablar y justamente eso, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Poder tener, por ejemplo, fechas que recordar así y poder hacer especiales. Por eso es que alianza es también especial. Es mi historia. Así es. Luis, ibas a decir algo, perdón, te corté. No, invitarlos a leer la crónica de Roberto. Creo que es una buena recopilación de testimonios y sobre todo testimonios felices. Creo que todas las personas a las que ha contactado se encuentran felices de compartir su experiencia respecto a ese título, justamente porque no fue un título más para cada uno de ellos. Fue un título especial, fue un título que vivieron bastante y todo eso narrado en un solo texto es un trabajazo de Roberto Barreto y al igual que ustedes, yo lo felicito por ese muy buen trabajo. Les recomiendo eso. Les recomiendo que también sigan en el Space que vamos a tener en Twitter. Va a haber un... Ahora somos nosotros hablando, pero en el Space vamos a poder ahí tener un diálogo un poco más participativo con los que quieran pedir un micro. Y no más no se vayan hasta las 4 de la mañana, que también acá Freddy va a querer dormir. Entonces... Se puede roncar. Creo que todos tenemos... Imagínate ya. Todos tenemos mucho que decir respecto a este título. Yo lo vi con mi hermano y fue uno de los títulos más felices que he podido ver. Bencho lo vio haciendo canasta, rompió como 3, 4 y también de pura tensión. Bueno, entonces todos recordamos, creo, lo que estamos haciendo el 26 de diciembre del 2001 y también va a ser bonito compartir esas experiencias, esa felicidad con el resto de las artistas. Eso principalmente. Una cosa antes de terminar, dice Mario Estrada Yalico, que ha estado muy activo hoy, dice Muchachos, y mañana se cumplen 15 años del título 2006. El otro día se cumple un mes del título este año, así que estamos de fiesta. O sea, llegó el Kino, llegó el Kino. Ahí están los jugadores como el Cheste, Maestro y Forsyth. Y otro del título porque después, ¿cuántos años esperamos para ganar otro título? Hasta el 2017. Los dos del Callao y feliz día del hincha aliancista y feliz año, muchachos de blog. Acá, muy bueno, muy buen comentario Mario Estrada. Y se viene obviamente ya el próximo año también otra vez la voz del hincha, los programas en donde los hinchas los invitamos para que sean parte del panel. Así que por ahí vamos a contarle la placa a Mario Estrada, que hoy día ha estado con datos precisos. A ver, dice Eric Flores, Maita, dice. Y pensar que hace 20 años atrás yo estuve ahí en sur. Es cierto lo que dice Mario Estrada. Acabando el partido entramos a la cancha y salimos después de hora y media del estadio porque afuera nos enteraban todos los cuqueños. Ya cuando salimos en la Avenida del Sol se armó una broncaza con los de la Puria Roja. Saludos a todos esos viajeros que nos fuimos en plena Navidad a dar la vuelta en esos seminarios. La mañana también se cumple, bueno, es un aniversario de la inauguración de nuestra casa. Ajá. De Matute. No. El que ama a ver. No. No. Ajá. 27 de dejebre de 1934. Se la cobró, se la cobró, se la cobró. Sí, sí, sí. El que mañana sabe conocer su historia. Esa es la muchísima. No, el putado. Por eso me quedo. Esa es la... Yo ingreso, dice Sanders. Ajá. No, ah, acá, bueno, ya aparece ya. La turista, la turista aparece al último, ya me imaginaba. Este, para chancarme. Bueno, muchachos. Una última cosita, una cosa antes de despedirnos ya para... De este especial pequeño que hemos hecho, una cosa del escenario. Ya es para cerrar una pequeña reflexión. Cuando estábamos en sequía de títulos, hace unos cuatro o cinco años, y hacíamos dos especiales por estos programas, artículos de historia. La gente nos decía, oye, ¿por qué? Bueno, no toda la gente, ¿no? Algunas personas nos decían, oye, hacen esto porque nos faltan títulos, ¿no? Vivimos de recuerdo, que no sé qué, ya me cansé, vivimos de recuerdo. O sea, como que sugerían que el día que les empieza a ganar títulos, ya no les vamos a hacer, ¿no? Y eso es totalmente falso, ¿no? O sea, creo que esto es una prueba de ello. O sea, hemos campeonado hace poco, y hoy, poco tiempo después, estamos recordando un título de hace 20 años. Y cosa que seguiremos haciendo con la historia de Alianza de los 30, 40, 50, 60, el año que sea. Porque, tal y como lo han mencionado en un comentario, el hincha de Alianza, siquiera mal alianza, tiene que conocer su historia, ¿no? Entonces, parte de esa historia tan rica que tenemos, se llegó a un punto muy mágico en diciembre de 2001, con la obtención del título de Centenario. Y creo que vale la pena hacer este, y muchos más especiales al respecto, para que, sobre todo, las nuevas generaciones se enteren de qué tan importante es ese título, ¿no? Así como ese, y todo lo que viene de atrás también, ¿no? Así que, eso nada más quería decir, y bueno, gracias por la invitación, por estar aquí nuevamente con ustedes, y para lo que necesitan, chicos. Gracias, Rubén. Luis, tus últimas palabras. Sí, me hace matar. No, en verdad, muchachos, feliz de participar en un espacio como este. Nosotros hemos estado acá, a diferencia de los que siempre participan, como Roberto de Carpio, como Antenor Incio, que son los caceritos de este espacio. Estas veces nos están participando nosotros, porque yo tengo 34 años, Frey y Bencho tienen 4 o 5 años más que yo, y hemos podido vivir este título en carne propia. Sabemos lo que, como Boalians ese año, lo vivimos, vimos fecha a fecha cómo jugaron, y podemos expresar lo que sentimos respecto a esa temporada. Si en el log íntimo tuviésemos participantes de 60 años, 70 años, definitivamente también nos pondríamos a participar en un espacio como este, para recordar, por ejemplo, el bicampeonato 77-78, y los títulos de esa época. Entonces, no se trata únicamente de ver la actualidad de los fichajes, que son importantes, de lo que vienen también, sino de recordar estos títulos importantes, claves, dentro de nuestra historia, porque son justamente eso. Son nuestra historia, y si nosotros nos enorgullecemos de que, como Alianza Lima, tenemos 25 títulos, entonces cada uno de estos títulos son importantes, y recordarlos también. Entonces, el título de Centenario me parece que es uno de los más importantes de nuestra historia, y qué bueno que hemos tenido este espacio para poder conversar sobre él. Así que, nada, arriba Alianza en el 2001, y arriba Alianza en el 2021, y toda la vida. Así es, arriba Alianza. Ya lo dijeron, creo que ya lo dijeron todo Rubén y Luis respecto a lo que ha significado este título, lo que lo han presentado, y lo que ha significado para nosotros como blog íntimo. Así que, nada, solamente agradecerle a todas las personas que se han unido a esta transmisión, que han permanecido con nosotros aquí, y ya saben que eso lo pueden ver en nuestras, en todas nuestras plataformas, a partir de mañana igual se sube en Spotify. Y lo que a nosotros nos queda ahora es simplemente cerrar esto con la alegría de sentirnos campeones hoy, de haber gritado campeones también hace 20 años, y haberlo hecho 6 veces durante este siglo. Pero, que para Alianza igual, siento que es poco, porque Alianza debería estar siempre, si no, acabando el torneo como campeón, siempre entre los primeros lugares, y no volviendo a repetir historias tan nefastas como la del 2020. Así que, eso es todo. Alianza, el mejor equipo del Perú, seguir todos sus campeonatos, mención aparte, a la máscara roberano, dice, poleva y tan amben, creo que está al revés, o de otro lado. Así que, a la cuenta de tres muchachos, ah, no se olviden que estamos ahora en unos minutos nada más, empezando el space en Twitter, para los que tienen Twitter. Así que, a la cuenta de tres, arriba Alianza, ¿no? Lógico. Vamos. Sí. A ver, uno, dos, tres. Arriba Alianza. Arriba Alianza, toda la vida. Coordinamos. Gracias, chicos, nos vemos.